Buenas, buenas, buenas mi gente. Buenas mi gente de Juanchis Nacabomense. Este es el primer video, nuestro primer video con un dron. Gracias a Mauricio Matute por ayudarnos a programar el dron con nuestro teléfono, que es bastante difícil, es muy difícil, pero gracias a él lo hemos logrado, ya lo tenemos listo. Primeramente Dios lo empecemos a utilizar pronto y también agradeciéndole muchísimas gracias a la suscriptora que nos ha donado, nos ha regalado, nos ha patrocinado este dron. Muchísimas gracias. Esperamos grabar pronto porque nos dice que le encantan los partidos de fútbol de las aldeas, ya sean las cuadrangulares o sean las octagonales. Dice que era el sueño de ella ver los partidos por medio de dron también. Entonces primeramente Dios pronto lo hagamos, ¿verdad? Miren ahí al fondo la lluvia también. Y aquí estamos en el barrio Morazán, aquí cerca de la FUSEB. Está mi primo, está Mauricio Matute, está Franklin García, que también nos ayuda mucho siempre. Él siempre nos invita a los partidos de fútbol donde va el equipo Brisas FC y la Panterita. Ahí vemos a Franklin García ahí sentado por su dificultad de su pierna. Gracias Franklin, gracias Mauricio Matute por apoyarnos en nuestro humilde canal y por apoyar a mi primo. Mire, ahí está mi primo ahí, contento, con mucha dificultad por la infección en su pie, pero anda haciendo el esfuerzo ahí y él anda con mucha infección. Y esta es la calle principal, es donde pasó el carro, es la calle principal que va hacia el mercado. Él va hacia el mercado y las personas que van ahí van rumbo a la calle principal, hacia el barrio María Auxiliadora y este es hacia el barrio La Ceiba. Este camino hacia el fondo, allá al fondo ven el cerro Chahuite. Y pues sí, miren, estamos innovando, primeramente a Dios también estrenemos un nuevo dispositivo, ojalá de mejora también en los videos. Y aquí andamos, miren, allá ven al fondo, ahí es para Mapala, allá al cerro Los Núñez y el cerro El Chahuite. Y aquí siempre el barrio Morazán, el estadio, allá las balitas, rumbo a las balitas, allá para Moropocay, donde ven la lluvia y todo. Y ahí seguimos, miren, son unos videitos de prueba estos, espero les guste, espero... Y también ahí estamos para servirles en cualquier evento que quieran, ahí estamos. Como les decimos, nosotros no cobramos, nosotros lo hacemos con voluntad y ahí la voluntad de ustedes. Si nos quieren regalar algo, lo aceptamos con mucho cariño y aprecio, como dice el primo. Y saludos a cada uno de ustedes, gracias por todo, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!